Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, quiero enseñarles mi nueva cartera carísima. Yo sé que se van a morir de la envidia, pero ni modo. ¿Es una cartera Louis Vuitton carísima? Bueno, ahora que se murieron de la envidia, continuemos con las noticias. Y la primera noticia trata acerca de que Gain fue interrogada por la policía por su reciente publicación de Instagram en la cual dijo que le habían ofrecido marihuana. Mystic Entertainment, la agencia de Gain, reveló que la policía les hizo una visita el 6 de junio para interrogar a Gain respecto a sus recientes publicaciones en Instagram en las que aseguraba que le habían ofrecido marihuana. Después de que Gain hablara con la policía el 6 de junio, el amigo de Yu Ji Won también fue interrogado el 8 de junio. Yu Ji Won no ha sido citado por la policía, según dijo su agencia el 12 de junio. El 4 de junio hubo una respuesta mezclada de los internautas cuando Gain reveló en su Instagram que un amigo de su pareja, Yu Ji Won, le había ofrecido marihuana, incluyendo imágenes de una conversación a través de sus mensajes entre ella y el amigo. Entonces, expresó en una nueva publicación al día siguiente su exesperación al tener que ser interrogada. Desde entonces, Gain ha borrado todo en su Instagram, salvo un post. Y Yu Ji Entertainment ha calmado a los fans con su reciente publicación sobre el estado de Top. Un representante de Yu Ji proporcionó una actualización sobre Top de Big Bang y su tratamiento actual temprano hoy. El 12 de junio, un representante declaró, Top está recibiendo su tratamiento bien. El equipo médico del hospital está prediciendo que tendría que seguir recibiendo el tratamiento durante otras dos semanas, lo que indica que la condición de Top ha ido mejorando constantemente. El representante no dio una respuesta cuando se le preguntó a qué hospital se trasladó Top y qué tipo de tratamiento está recibiendo. Mientras tanto, Top fue admitido por primera vez en el hospital después de encontrarse con un estado de sueño profundo y semiconsciencia el 6 de junio. Se informó a principios de junio que Top había sido acusado y la fecha de su primera audiencia fue anunciada recientemente. Y Lee Hyori ha confirmado sus planes para hacer su comeback pronto. Lee Hyori volverá a principios de julio. Una fuente de su agencia anunció al canal de noticias Herald Pop Tenemos el objetivo de completar los preparativos de su regreso a principios de julio. Vamos a decidir sobre la fecha específica pronto. Hay muchas canciones en el álbum. Y debido a que es el primer álbum de Lee Hyori en mucho tiempo, estamos tomando nuestro tiempo para mejorar su calidad. Anteriormente se ha revelado que ella ha filmado un nuevo video musical en abril. También recientemente terminó la filmación de Hyori's Homestay de JTBC e Infinite Challenge de NBC. Mientras tanto, para este próximo álbum se unirá a las manos del compositor Kim Do-Hyung, que escribió su canción debut en solitario 10 Minutes. Y BTS ha compartido datos personales sobre sus miembros. Como parte de su 2017 BTS Festa, BTS ha revelado en profundidad currículums de cada miembro. En la primera página cada miembro escribió su información personal, sus especialidades, pasatiempos, experiencias, programas de computador en que son buenos, rapidez con la que escriben, qué certificados tienen, cuánto comen cada día y más. Jin escribió que él tiene experiencia en comer 8 comidas al día y en hacer bromas de papás. Él es el mejor en usar el programa de computadoras League of Legends. Y él tiene un certificado de primera clase en despertar a Jungkook y un certificado de segunda categoría en asegurarse de que Rap Monster tenga sus cosas. Suga tiene experiencia en respirar consecutivamente durante 25 años y es el mejor al usar el programa de computadora Kavase. Señaló que tiene buena piel. J-Hope tiene 5 años de experiencia en mantenerse brillante y llamarse Hope. Tiene licencia de conducir, una identificación y un certificado de J-Hope. Rap Monster tiene experiencia en tener el peinado más impactante durante su debut y es capaz de usar varios programas de computadoras como Microsoft Word, PowerPoint, Kavase y más. Y tiene un certificado internacional de baile de primer nivel y un certificado de cómo hacer hotteok, torta coreana. La especialidad y pasatiempo de Jimin es holgazanear. Tiene experiencia en respirar consecutivamente durante 23 años y es bueno en el programa de computadora Buscaminas. Él tiene un certificado de primera clase en montar en las espaldas de los otros miembros. Vi ha jugado 10 horas de juegos y ha logrado componer y escribir más de 10 canciones. Él es el mejor en el programa de computadora Overwatch y solo tiene una licencia de conducir. Señaló los lunares cerca de su ojo, nariz y boca. Jungkook tiene experiencia en tomar el segundo lugar en una prueba de aptitud física durante sus días de escuela primaria. También es bueno en Overwatch y solo tiene una licencia de conducir. La segunda página explica sus hábitos, las palabras que los describen, las personas que respetan, las cosas que les gustan, las cosas que les disgustan y más. El hábito de Jin es pelearse con la gente todo el tiempo. Big Hero 6 es la película que lo representa porque los hombros del personaje se parecen a los suyos. Lo que piensa más en estos días es en los lindos, adorables, bonitos y hermosos ARMY. Le gusta el snowboard, los plátanos, usar ropa grande hecha de algodón y BTS. Mientras que no le gusta el clima frío, recientemente se sintió avergonzado cuando se describió a sí mismo haciendo chistes de papás. La costumbre de Suga es morderse las uñas, se llama a sí mismo un genio y Scarface es la película que lo describe. Le gusta el baloncesto, el café, las camisas de manga larga y respetar a su padre. A él tampoco le gustan los inviernos fríos. El hábito de J-Hope es decir, ¡y yeah! y sostener sus manos juntas al conducir un show. Inside Out es la película que lo describe. Su mayor encanto son sus hoyuelos y su única debilidad es que no tiene debilidades. Le gusta el tenis, las papas fritas, ropa hecha de mezclilla o cuero y respeta a Banshee Hyuk. Le disgusta el clima extremadamente caluroso y recientemente se sintió avergonzado cuando dijo mal sus letras. El hábito de Rap Monster es decir lo que quiera, mover sus pies y balancear sus hombros. Le gusta andar en bicicleta, patinar, esquiar, merendar dulces y respeta a sus padres, a sí mismo y a todos los que ama. Recientemente se sintió avergonzado por su actuación. Los hábitos de Jimin es morderse las uñas, rascarse el cuello y mientras duerme, tirar su cabello hacia atrás. Disfruta de deportes que utilizan bolas como billar, las patatas fritas, pollo, trotones de cerdo y respeta a sus mayores. Le disgusta a sí mismo cuando no puede contener su rabia. El hábito de B es sacar la lengua. Las películas que lo representan es Born to be Blue y en estos días se escapa frecuentemente. Le gusta la ropa de cuero y no le gusta el verano. Los hábitos de Jungkook es morderse las uñas y arrancar los finos pelos de su rostro. Su única debilidad es que duerme demasiado y quiere ser bueno en japonés e inglés tan pronto como sea posible. Se respeta a sí mismo y le gusta el badminton, los bolos y la ropa cómoda. No le gusta el clima húmedo durante el verano. Y un grupo de chicos de Taekwondo hacen un cover de BTS que se está volviendo todo un éxito. K-Tigers ha logrado un gran éxito al realizar una versión de Taekwondo de una de las canciones de BTS. El famoso grupo de Taekwondo ha vuelto a satisfacer a los fans con su cover de baile de K-pop. K-Tigers no es un grupo de K-pop pero tiene una gran base de fans gracias a su concepto único de mezclar el baile K-pop con el Taekwondo. Recientemente el grupo ha lanzado un nuevo cover de su última canción de BTS, Not Today. Para el cover dieron lo mejor de sí en la coreografía y trabajaron muy duro para que el video se vea exactamente igual con la versión original desde el set hasta el funcionamiento de la cámara. Sin duda el video ha recibido toneladas de comentarios positivos de los internautas. Varios de los mejores votados son Espero que BTS use lo mismo. Este es el mejor cover. Estas personas pueden hacer Taekwondo, bailar, lucir hermosos, tener una piel perfecta y más. Y en otras noticias G-Dragon recientemente compartió un fragmento de su video musical para Bullshit, una canción de su último álbum. El 12 de junio el cantante publicó un clip en su página de Instagram con un conjunto de pantallas de monitor en la que la estrella aparece bailando al ritmo del hip hop con efectos coloridos. Esperemos que su enví completo sea publicado pronto. Y los internautas se han enojado pues la esposa de Sung Min de Super Junior le dio like a una foto de una elf internacional golpeando a una elf coreana. Las recientes actividades en Instagram de la esposa de Sung Min Kim Sae-hun están enfureciendo a los fans. La esposa de Sung Min con su Instagram 4silver-32 le gustó una foto de elf internacional golpeando a un elf coreano en la cara. También le gustaron varios puestos de apoyo para que Sung Min permanezca en el grupo Super Junior. En respuesta a las actividades de Instagram de Kim Sae-hun los internautas expresaron su enojo y comentaron Wow está enfocado a los fans se me pone la piel de gallina. ¿Ella se está volviendo loca? Wow eso es demasiado ella debe pensar que los fans son perdedores y muchos otros comentarios. Kim Sae-hun ha convertido su cuenta de Instagram en privado después de sus recientes actividades en línea. Mientras tanto los internautas coreanos se han opuesto fuertemente a que Sung Min se una a Super Junior a finales de este año. El sitio de fans de Super Junior también ha pedido que Sung Min sea eliminado del grupo. ¿Y ustedes qué piensan K-popers? ¿Piensan que el idol tiene que ser eliminado de Super Junior? ¿Y qué piensan sobre lo que hizo su esposa en Instagram? Y BTS nuevamente es tendencia en Twitter con dos hashtags. Las ARMY de todo el mundo se reúnen una vez más para celebrar el cuarto aniversario de BTS. En la actualidad numerosos fans de todo el mundo están tuiteando ARMY Selka Day con fotos de sí mismos con sus miembros favoritos de BTS con sorprendentes posas dinámicas y también compartieron mensajes con el hashtag 4YearsWithBTS para felicitar a BTS en su cuarto aniversario. Con el poder de los ARMY los hashtags se han convertido rápidamente en tendencia mundial en Twitter. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añiion! 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 Gracias. Amén.